El defensor se equivoca, el zaguero brasilero, Suárez la tira para atrás y Claudio Bieler le ponen el primer palo, que bien le pega, el taca, muy buen remate, pero bueno acá el jugador este muy verde así más verde que la camiseta del Coritiba, pero en Brasil no te siguen hasta el final acá quiere cubrir y el jugador argentino lo mexicanea, le saca la pelota y Bieler la pone ahí arriba el arquero Adormine, 1 a 0 Belgrano, te visita